Cati cortito para intrusos, queríamos saber... ¿Qué sentido tiene el nombre de Sábado Gigante si finalmente no se va a llamar así, Cati? Sábado por la mañana nos encontramos aquí, en la comuna de Maipú, en la plaza... ¿Volcán Tacora 1? ¿O Sábado Gigante? ¿Querés saber cómo se llama esta plaza? No sé, pero hasta completo informen intrusos. Ahí viene llegando Katherine Barriga. Cati, ¿cómo estás? Oye, qué importante trabajar chiquillos, seguida de guardias. ¿Cómo estás? Primero que todo, buenas tardes, ya la son pasada del mediodía. ¿Qué le parece esta iniciativa de la Cati? Buena. Excelente. Excelente trabajo. Tenemos a Cati Barriga González. Procedemos ahí a desvelar la placa entonces... Pasando adelante a la placa, con el nuevo nombre de la plaza. Plaza, con esta placa que indica Sábado Gigante. Plaza, Sábado Gigante. En la visita decía la señora Luz. Oiga, ¿qué le parece el nombre de Sábado Gigante? No, no, me gusta mucho el nombre de Sábado Gigante porque esta plaza debería llamarse Erasmo Tapia. Pero nosotros hablamos con ella y le vamos a cambiar el nombre. Ah, no le puedo creer. Sí, le vamos a cambiar, le vamos a poner Erasmo Tapia. ¿Por qué dice el nombre? ¿Qué dijo la alcaldesa? Está de acuerdo. ¿Y para qué es el Tote Show entonces? Ah, no sé por qué nombre es eso. ¿Cuál es tu problema? No, 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 no. ¿Eres carabinero? ¿Eres carabinero? Oye, ¿qué pasa aquí? Ahí vemos cómo se despide Katy Limbarría de sus maipusinos, que la adoran. Ahí vemos la cara de Katy un poco podrida. Ahí viene Katy Limbarría, le vamos a preguntar finalmente qué sentido tiene el nombre de la plaza. Katy Cortito para intruso. Queríamos saber qué sentido tiene el nombre de Sábado Gigante si finalmente no se va a llamar así, Katy. Y preguntarte por los 500 millones del My Pelusa, que no pasaron por fiscalización, Katy. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es con ustedes, porque son un mentirazo. ¿Qué te importa? ¿Qué estás babiando ahí? ¿Qué pasa con los millones del My Pelusa que no fueron fiscalizados? Buscando rating, buscando rating. ¿Nos pueden ganar el peluche por último? Ay, mira lo que quería un peluche, Río. Ya, ya. Nada. Un peluche por último, Katy. Ahí vemos cómo se va Katy Limbarría una vez más. Sin hablar con intruso. Nunca se rebautizó y que finalmente los vecinos van a buscar el nombre ahora. No sé si es la poca necesidad, por decirlo de alguna forma, de Katy Barriga de generar instancias en las que todo es caótico. O la periodista de Katy Barriga, los asesores, de verdad, Camila en buena onda, no le diste tanto color tampoco. Oye, perdón. ¿Qué fue eso? Además que la Camila, o sea, sobreactuaron hoy. Camila, no te voy a decir algo. Camila trabajó como notera. Y que trate así, y que trate así un notero, es como, nos olvidamos de dónde vivimos. Y era bien incisiva. Sí, me pareció súper feo. Oye, no sé, a lo mejor fue una talla, un tongo, una cámara escondida. Yo solo invito al equipo, para no centrarlo en Camila, que además la conocemos, solo invito al equipo de Katy Barriga a que nos digan qué hemos mentido. Porque ella le decía a Pablo Ignacio, ustedes han mentido. ¿Y en qué hemos mentido? Mentimos en las investigaciones de la Contraloría. Mentimos en que la plata de los peluces se sacó de espines que eran para otra cosa. Mentimos en que parte de la población de Maipú está molesta con la gestión porque sienten que se están preocupando más de imágenes. Mentimos en qué, en que le iban a cambiar el nombre y al final fue una placa, Nati, lo que pusieron justamente en esta plaza de los vecinos que vamos a pasar a revisar después. Ahí está la placa. Ahí está la placa. ¿Qué dice el público y abajo plaza Sábado Gigante? ¿Linda placa? Oye, yo escucho que la placa está mucho más linda que el collage. Y el collage le dieron mucho más tribuna que esto. Yo creo que Sábado Gigante Internacional. Sábado Gigante, no. ¿Pero está escrito? No, no, no. Ahí está escrito Sábados Gigantes porque antiguamente en ese año cuando participó uno de los vecinos, el programa era Sábados Gigantes. ¿Sabes por qué? Estamos hablando de 1985. ¿No es coseta? Donde uno de los vecinos ganó 300 mil pesos en el concurso. Así es. 1985, por eso nos trasladamos a esa época y lleva ese nombre. A mí me parece curioso, me parece gracioso. Sí, me parece rica. ¿Qué cosa? ¿La plaza, todo? No, o sea, como que titula una plaza con un nombre de un programa de televisión, pero sí es significativo para los vecinos que están en el entorno de esa plaza. Y me imagino que quizás hubo alguna consulta pública, hubo alguna consulta pública, hubo un sondeo de alguna manera con los vecinos. Y si a ellos les parecía que es bonito hacerle un tributo a Sábados Gigantes porque significó algo para ellos, a mí me parece que el nombre que lleva la plaza no es tan, o sea, puede ir variando según también los intereses de la comunidad. Ahora, la plaza Roberto no cambió nombre, de hecho ahora la noticia es que los vecinos van a poder ponerle el nombre. Pero hay una plaquita. Y es solamente una, claro, una placa conmemorativa y lo que decía en la nota los vecinos, de hecho era que Cati no los había escuchado cuando les decían, oye, no queremos ese nombre. Están divididos, están divididos. ¿Y qué querían? El Festival de la Una algunos. Ya, pues, me lo pregunté porque... ¡Éxito! No sé, pero igual puede ser, a ver, perdón, cócteles. Si yo soy de la comuna y me van a ir, por ejemplo, mi premio en el Festival de la Una, entonces yo quiero ir del Festival de la Una, ¿por qué hace el Sábados Gigantes? ¿Por qué no le pusieron el nombre del dueño del premio? Claro, es raro, pero está bonita la placa. Está bonita. Es que se reactivó con que dice el público. ¿Cuánto habrá salido la placa? A mí me gusta la placa, me gusta, me gustó de verdad. No me gustó la reacción de la colega. De la colega, sí. No, eso, cuando reaccionan como la parte cercana de la autoridad es porque... Hay mucho nervio y porque muchas veces cuando se dice la verdad en un programa, la autoridad no quiere hablar y tira sus secuaces. Mucho nervio, Mariela, o a lo mejor hay mucho cariño por Katy Barriga. Yo le tengo harto cariño a la Katy y he sido una defensora siempre de que ella es una mujer que rompe un prejuicio, sale de la televisión, de bailar con faldita corta, hacer una alcaldesa. Pero de verdad, con todo el cariño del mundo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que una persona se haya ganado un premio un día y porque se ganó un premio le vamos a poner el nombre a la plaza? Vamos a cambiar la plaza, ponemos una placa, la placa a quién le sirve, de qué vale, para qué. Ese es el punto. Yo creo que de repente aquí hay una confusión y se están haciendo cosas de repente que no le veo ningún sentido porque un mai pelusa, los mismos peluches, qué sé yo, los niños. Pero acá no entiendo, o sea, ¿cuál es el fin de andarle poniendo nombre a las plazas de gente? ¿Por qué mejor no ayudar, hacer algo que aporte? Entiendo que la lógica tenía que ver, Claudia, con que parte de ese premio en su momento era destinado como para hermosear su pasaje, su sector. Ah, buena placa. Entonces esa lógica tendría que se reactiva ahora con este programa de Canal 13. ¿Qué hay, es el público? Ay, de verdad, que no da ganas ni de opinar, no entiendo, no entiendo las cosas que hacen ahí. Yo de verdad siento que esto es completamente innecesario, que no aportan en absolutamente nada. Un día sábado. Sinceramente, no considero que esto sea un aporte para la comuna, para la gente. ¿Quedo segura esa placa o no? ¿O alguien se la puede pegar? No sé, yo creo que... No, porque, a ver... No es tipo de rayar, por lo bajo rayarla. Por eso te estoy preguntando, si acaban de rayar la escultura del vea arte, entonces la acaban de inaugurar y llenemos la rayada, entonces... Oye, he usado la rueda de la mañana, es que me está llamando la niña. Contéstele. La niña que salió, que está enojada, me está llamando. ¿Puedo contestar? Ay, no. Contéstale. ¿Aló? No, pero no, contéstele. Ahí, ya. Ahí, Mariela está hablando justamente con Camila, la parte del equipo periodístico ahí de la... Ya, pero convengamos que está la alcaldesa un domingo en una plaza, que, o sea, está la alcaldesa compartiendo con la gente un domingo. Y eso es muy positivo, Nadia.